Vamos a arrancar con el chupín de pescado. Me encanta. ¿Alguna vez vieron el mono Jorge? No, nunca, ¿no? ¿El mono Jorge? Ah, después les cuento. Escuchá. ¡Bruzzo, mirá! Le voy. Chupín de pescado, mientras escuchamos Jack Johnson. Muy lindo tema. Me encanta. ¿Te da una paz aparte? Escuchame. Cebolla, pimiento, ajo perejil, tomate, un toque de azúcar, pulpa de tomate, orégano, de todo tiene. Pero como todo tiene un inicio. ¿Y cómo así? Cebolla, cebolla roja. Ahí está. Cebolla roja. Inmediatamente, pimiento, rojo y amarillo. Ahí. Vamos a hacer dos ollas porque tenemos bastante pescado. Vamos a ayudarnos con un poquito de sal, como siempre hacemos. Ahí. Perfecto. Y esperamos un poquito. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, hacemos lo siguiente. Mirá. Voy a agregarle ajo y perejil también a esto. Y dejé perejil fresco para terminar después. No sabés el toque que le da al ajo el perejil. Perejil. Ahí. ¿Y el ajo y el perejil con qué? Con el pescado va bárbaro. A propósito de pescado, mirá lo que vamos a hacer. Siempre para el chupín, quiero decirte algo, chupín, se puede, mirá las olas, me encanta. Se puede considerar que viene o de chupi, que significa sopa en dialecto quechua, o de chupino o siopino, que es sopa en la Liguria, allá. Acá, en Italia, puede venir de los dos lados. Pero, como esta preparación tiene papa, uno puede llegar a comprender, como la papa llega a Europa después de la conquista, que en realidad este plato es más peruano, peruano, chileno, ecuatoriano, que europeo. Pero solamente por eso, porque tiene papa. Y la papa mató el hambre, me dice Giovanni. Y es verdad. Entonces, este plato, nosotros podemos presumir que es precolombino, obviamente, y que viene, en realidad, de Perú, Ecuador o Chile. El chupín de pescado, que viene de chupi, en dialecto quechua, quiere decir sopa. Ya te lo dije, quiero volver a reflotar esto porque es importante para entender esta preparación. Y es importante para entender esta preparación en Europa, por ejemplo, que se hacía con los restos de pescados que no se comercializaban. Yo recuerdo al abuelo Álvaro contar sobre el puerto de Vigo, donde en realidad los propios habitantes de Vigo, que es en Galicia, iban a comprar pescado, pero antes estaban todos los turistas que se llevaban los mejores pescados y para ellos les quedaba alguna de la resaca de esos pescados que no se vendían, que no pueden ser comercializados. Tanto la paella como este tipo de preparaciones, que en realidad sus orígenes, el chupín de pescado era una... Viene de la bulavesa también, que es una sopa francesa, que es muy rica, que se hace con pescados y mariscos. Pero ¿qué es eso? Una sopa de pescado. Y en sus orígenes tan humildes, esto en realidad eran restos de pescados que no se comercializaban, con vino y con caldo. Nada más que eso. Después se fue perfeccionando un poco la bulavesa. Ahí. Es bueno entender esto porque a veces uno piensa que estos platos son nacidos en la opulencia y en realidad es todo lo contrario, son nacidos de la pobreza y de la necesidad de alimentarse ¿con qué? Con lo que quedaba, con los restos que quedaban. Y siempre había vino. No, dejá de aplaudir, Ruso. Siempre había vino en realidad. Me hace acordar la canción del camaronero. No, panadero era. Ajo y perejil, alcazón. Buscas algo de calor guardado en una botella para renovar tu ardor. Ahí. Le vamos a poner. Ahí, mirá. Llora el baliza, su pena. Llora el baliza, su pena. Esta es la versión original. Qué buen tema este. Mirá. Escuchame. Limón. Acordate del limón. Cuchillo. Cuchillo para que el limón caiga donde vos querés que caiga, ¿está? El cuchillo acá y haces esto. Florencia Núñez, canción del camaronero, Temazo. Qué grande, Flor. Le mandamos un beso grande que está en Bariloche y nos mira siempre. En Bariloche. En Bariloche. No, pero hay varias maneras de mirar. ¿Tenés celular vos? Sí. Ah, porque nos mira por celular. Por las redes sociales. En Bariloche, claro. Obvio. Llora el baliza, su pena. Qué grande, Flor. Mezclamos. Y lo marinamos un ratito. Le da más dureza al limón, como el ceviche. No demores mucho en cocinarlo. Vamos a ver un ratito. Mirá. Ahí. Palillo. Ahí. Y lo dejamos. ¿Viste lo espectacular del pescado y la firmeza que tiene? ¿Sabés por qué? Porque es cazón y es de la mejor pescadería de Capitán Nemo, por supuesto. Y hay que aplaudir, chicos, cuando oigo a Capitán Nemo. Ahí va. Capitán Nemo. Andá, hacerme caso. Agarrás Varela, doblás encerrato, dos cuadras para arriba y ahí está Capitán Nemo. Y tenés el WhatsApp para hacerle los pedidos. 091-939-102 o entrás en su página de Instagram. Arroba Capitán Nemo guión bajo UI y su página web, por supuesto que tiene. www.capitannemo.com.ui Mirá, tengo que mostrarte esto. Transmutando los luceros en tibios trozos de pan. Temazo. Mirá, esta parte es la parte del pescado donde se apoyan las vísceras. Entonces, tiende a ser un poquito más amargo. Y vos se lo podés sacar. Ahí. ¿Ves? Y haces esto. Este pescado, como es de carne firme, se va a cocinar divino en el chupín de pescado. Vamos a revolver un poquito esto. A esto le voy a agregar el tomate natural, que ya lo voy a agregar. Después vino, pulpa de tomate y lo vamos a dejar cocinar tranquilo. Por último, las papas y el pescado. Cuando está la papa, está pronto el chupín. Perejil fresco al final y nada más. Me olvidé del laurel. Listo. Excelente. Nos vamos de la cocina. Nos vamos con el surfista Silvia Zuller. Y volvemos en un ratito. Va, Bárbaro, Fede. Y antes de seguir, quiero agradecerle a toda esa gente que me ha llegado, me ha mandado. ¿Se acuerdan que hace un tiempito pedíamos que no tienen los libros viejos de cocina, los discos de vinilo? Es muchísima la gente que han mandado libros. Lo único que les pido es que estén en buen estado. No significa que estén cero kilómetros. Simplemente que estén legibles. Que se lea, que no estén las hojas. Porque esos libros también, hoy o mañana, van a servir a personas que no pueden adquirir bibliografía de cocina en el interior y en Montevideo. Y por ahí, viste que los libros de cocina se van renovando, ¿no? Hay cosas que por ahí hoy te parecen moda, pero en realidad ya lo habían inventado en 1970. Entonces, hay personas que no pueden adquirir libros de cocina y va a estar bueno como para tener una base de muchos libros de cocina y darle a las personas que no pueden adquirir libros bibliografía de este tipo, de cocina. Entonces, muchísimas gracias a toda esa gente que se toma el tiempo y me hace llegar libros de cocina y discos de vinilo. Muchísimas gracias, de verdad. Eso está bueno. Que lo que decimos pueda llegar a ustedes y ustedes nos devuelvan con estos gestos que hacen que son maravillosos. Gracias por eso. Muy bien. Miren esto. Miren lo que es esto. Es sensacional. Mirá. ¿Sabés lo que le puse? Tomillo. Un poco de orégano. Un poco de pimentón, que ahora le voy a agregar un poquitito más. Pimentón dulce, ¿eh? Ni ahumado ni picante. Dulce. Y la zanahoria que se está cocinando muy lentamente. Por supuesto que tiene hojitas de laurel. Y la papa, que es fundamental. Por eso, como la papa llega después de la conquista a Europa, nos hace pensar que este plato no es europeo. Sí es latinoamericano. Mirá cómo está cortada. ¿Ves? De este grosor. Esto quiere decir que cuando se cocine la papa va a estar pronto el pescado. Porque ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mirá. Vamos a agregar la papa. Y en el otro también. Y vamos a agregar nuestro filet de cazón. Siempre trata de que el chupín hacerlo con un pescado de carne firme. Porque si no, se te va a desarmar. Yo ahora te voy a mostrar algo que está bueno. Papita. Ahí. Una más. Sumergida. La papa no se debe desarmar. Ahí está. Y sobre la papa. No me digan que el invierno no amerita comer un plato de estos. Por Dios. ¿Ves? El pescado. Mirá. Ahí. Tres. Y cuatro acá. Sumergido hasta la mitad. Y la otra mitad del pescado. ¿Cómo se va a cocinar? Preguntarás vos. Voy a hacer esto. Mirá. Y ahora lo pongo a cinco. No te olvides que esto tiene hasta nueve. De potencia. Lo pongo a cinco y hago esto. Mirá. Y no lo destapo más hasta la hora de comer. Ahí. La papa va a liberar un poquito de almidón. Y ese almidón va a servir para qué? Para ligar un poquito la preparación. Y te quiero mostrar algo. Cuando vos usás un pescado de carne firme, por más que esté cocido, no se desgrana, no se desarma. ¿Ves? Así tiene que quedar. De esta manera. Porque cuando vos sacás esto, tampoco se desarma, vos lo partís al medio, está perfectamente cocido. ¿Ves? Y no está seco. ¿Pescado de carne firme? ¿Cómo? ¿Me haces ejemplos de pescado de carne firme? Corvina. Cazón corvina. Pescadilla. Pescadilla. Con cualquiera de esos enchupín. Todas esas son de carne firme. Queda bárbaro. Bien. No así la brótola, por ejemplo. Que si vos la sometés a este proceso de cocción, la brótola y la merluza se van a desalmar, se van a desalmar, no porque tienen alma, se van a desarmar en el proceso de cocción. Y no te va a quedar bien. Nos vamos. 50 años los maniquíes y una rúa, ¿eh? Qué maravilla. Por Dios. Ojalá yo llegue así a los 50. Parecemos Maru Botana y Marcelito Borne, ¿verdad? En la cocina. Dije a los 50, tengo 46, no me falta mucho. ¿Estás ahí? Mirá a Jack Johnson, qué grande. Pero la viviste. ¿Cuál es como el padre Nagado a Johnson en este programa? ¿Verdad que lo gastamos, lo rayamos? Un cra. ¿Lo conocés? Sí, personalmente. ¿Por eso, eh? Un gran tipo. Mirá, papita, zanahoria. Mirá esto lo que es. El pescado. Sábado 10, tres lugares me quedan nada más para el taller de cocina española, ¿eh? ¡Vamos! Tres lugares. Sigan a Marcelo Borne Estudio, que hay muchas propuestas de talleres a lo largo del año, que están muy buenos, ¿eh? No más de nueve personas, es íntimo. ¿El íntimo? Acústico. Acústico, ampliado, desenchufado completamente. Ahí está. Foto y mesa. Me encanta. Ahí. Nos vamos con este chupín espectacular. Muy bien. Ahí está. Bien. Bien. Al final. Bien.